Amigos que tal, que tal, que tal, amigos pues aquí me encuentro en, ahora si que, pues aquí en la, como le puedo decir, ya mejor digo alcaldía verdad, porque, pues luego, ay que no es este, no es delegación, yo me acostumbré a decir delegación, porque son delegaciones, para mí como decir alcaldía, es como de pueblo, pero bueno, eso es lo de menos, pues aquí me estoy por el metro más o menos, por el metro o por la avenida Baja California, y por aquí me recomendaron unos tacos, que son dos en uno, no nada más, ahora si que no nada más venden una cosita, sino también alguna otra, vamos a ver ahí amigos, y pues ahora si que a ver si es cierto, verdad. Amigos y pues estos tacos están con dirección, lo que es hacia, hacia allá, lo que es hacia, dirección sur, que es hacia universidad, y esta es la calle de Tlaxcala, entonces están de, de lado, te puedo decir, yendo hacia universidad, están del lado derecho, y yo les doy esta referencia para que sepan más o menos donde están, verdad. Amigos, pues aquí me encuentro aquí en este lugar, y vean el, este, bueno o sea que son unos tacos que, pues la verdad son tacos de guisado, y la verdad aquí me lo recomendaron mucho, es aquí en la calle de, bueno aquí cerca de lo que es la, este, insurgentes, y la calle de Tlaxcala, entonces vamos allá a probar esos tacos. Aquí los invitamos a que vengan a probarlos, chile relleno, chile rellenito, excelente, la verdad aquí están los de los guisaditos, vean aquí nomás estos guisaditos, esto se ve riquísimo, vean aquí nada más, no, si claro, claro, pero digo, la verdad, es que como dicen, de la vista nace el amor, verdad, entonces, pues ahora sí que, primero más esta delicia, vean aquí nada más esta delicia, aquí albóndigas, aquí este de milanesa, verdad amigo, milanesa con papitas, costillas, y costillas, oye, y esta salsita de qué, de qué es, eh, esa es salsa a la mexicana, amigo, a la mexicana, una receta secreta de la abuela, claro, oye, pero más que nada, nomás, que chile lleva, o este, así para que sepan, lleva chile guajillo, lleva jitomate, cilantro, cebolla, ajo, y un poquito de norfisa preparada, ah, excelente, eso es el saborcito, también, de la Tlaxcala, que bien, y pues vean amigos, aquí también, eh, ahora sí que esta, este, aquí hay un poquito de, de rábanos, con pepino, vean aquí nada más, o sea, aquí se lo preparan cada quien, como quieran, verdad, aquí también se prepara el taco como guste, también traemos frijoles, pero hoy no hicimos, no hicimos, perfecto, no importa, oye, esta salsita, de qué, esta es, guacamole, es la, es la, es la, es la famosísima guacamole, perfecto, pues amigos, vamos a ver de qué, vamos a pedir unos, unos tacos, porque, o así que, ya vengo con hambre, vamos aquí a pedir, a mí, pues ven aquí, yo pedí lo que es uno de, de costillita, pedí uno de lo que es de, de alambre, y este que es de, de bistec, entonces ahorita vamos aquí a, eh, ahora sí que a degustarlos, porque la verdad, híjole, esto, 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 ya, bueno, y aparte, pues me puse un poquito de, este, de lo que son unos pepinitos, así, con rábanos, porque, pues también, yo creo que también eso es lo que, es el toquecito, también, aparte al, al taco, verdad, vean aquí, amigos, pues este es el, ahora sí que voy a probar primero lo que es el de, de que este, digamos de costillita, este ya trae, pues ya viene preparadito con sus nopales, he visto en otro lado, la verdad, y no le ponen así como nopales, y eso no vale la pura costillita, pero, pues bueno, este, este, ahora sí que se ve más rico, no, ahora vamos a ver aquí, un rabanito, amigo, la verdad, a este le puse lo que es la salsa, la salsa rojita, este, está un poco picoso, pero la verdad, es el, ahora sí que aquí los mexicanos los mexicanos por el, el picante, verdad, y la verdad, es también lo que le da, este, el saborcito, y la verdad, la costillita está rica, en serio, está rica, a esta salsa, la verdad, le, le, le da el, el toque, y ahora sí que con, con el, este, pues también con, los nopalitos aquí en la costillita, híjole, vean aquí, ya, ya se salió aquí el, este, los nopales y todo, pero vean aquí, vean aquí, vean aquí, vean aquí, amigos, pues la verdad, está muy rico el de costillita, pues vamos a probar el otro, este, ahora sí que vamos a, ahora sí que vamos a, ahora sí con el otro, este es el de, el de alambre, este es el de alambre, o así que de lo copeteadito que está, vean hasta, hasta se, se cae todo, vean aquí, lo tengo que agarrar así, porque si no se cae todo, vean aquí nada más, una hermanita de pepino, y hablar, amigos, muy rico, en serio, la verdad, y bueno, para, para este, vean aquí, este, este refresco bien muerto, así que, pedí uno, uno rojo de tutti frutti, vean aquí, un pascualito, bien muerto, que está, no sale, este, te va a tirar ahí, el hielo estancado, ya se hace, deshizo, vean aquí nada más, está muy rico, está muy rico, también el este, la, el alambre, y la verdad, pues está, está muy bien, muy rico, y pues yo creo que le ponen opales también y todo, este, pues también aquí es, pues esto, vean aquí, la carne también está muy rica, la verdad, este, muy rica, y pues bueno, más que nada, el sabor, ahí también le puse la salsita, y la verdad, un toque muy, muy rico, la verdad, le toque muy rico, pues vamos a ir aquí degustando este rico taquito, a mí, pues vean aquí también hay, hay de trepita, también hay de suadero, hay de longaniza, pero pues ahora sí que llegué muy, llegué muy temprano, la verdad, llegué muy temprano, y apenas, este, están cosiendo, ahora sí, la, están cosiendo la trepita y todo esto, ¿verdad? entonces, pero es aquí el mismo puesto, es aquí el mismo puesto, entonces, este, pues mejor, ahora sí que decidí, este, probar mejor, ahora sí que los de guisado, oye, más que nada, ya los probé, están ricos, están ricos, la verdad, por eso, pues más que nada, les los recomiendo, porque a veces están muy ricos, y, pero llegué muy temprano, la verdad, entonces, pues ahora sí que, como no había comido los de guisado, pues dije, pues bueno, como son aquí los dos en uno, pues entonces, ¿con permiso? ¿para quién son para ti? Pues aquí, amigos, vean aquí lo que es el otro taquito, este sí, vean aquí también, yo creo que todo, este le puse la salsa verde, le ponen nopales, este, a todos los taquitos, yo creo, pero está muy bien, porque también, en la persona, a mí me gustan mucho también los nopalitos, pues bueno, vamos aquí a, a degustar este, este que es de, de bistec, vean aquí, bien copeteadito, la verdad, de bistec, le voy a poner un poquito aquí de limón, a lo que es el, el bistec, poquito nada más, unas gotitas, porque también, ahora sí que el limón también le da un poco de sabor aquí a lo que es a la carne, ¿verdad? Entonces vamos a ir aquí degustando este taquito, de bistec, bistec, con sus nopales, la verdad también le da, le da un poco, vean aquí, hay que se deshacen rápido, hay que comerse a nosotros así que prácticamente rápido, porque si no, se van deshaciendo, muy rico, la verdad, la carne también bien suavecita, la verdad, el buen sabor, y pues más que nada, también con este, también con los nopalitos, y pues también más que nada con, con este, le puse tanto limón, y con la salsita verde, en este caso, que le puse al bistec, la verdad, muy rico también la salsita verde, entonces, amigos, vamos a terminar aquí, amigos, por lo regular, aquí en estos, a partir de aquí ya están, ya están listos estos, a las 10 de la mañana, ya es 10 y media, ¿no? Pues vean, aquí a mí como les estaba comentando, la verdad, aquí, este, ahora es que están aquí los de tripita, de longaniza, de suadero, y, y este, y acá pues de este lado, pues ya, ya vieron aquí lo que es este, los de guisadito, la verdad, están deliciosos, deliciosos, amigos, en serio, y pues ahora sí que aquí, el, el, el amigo aquí, la verdad, aparte, pues ahora sí que tiene un carácter muy padre, de Cotorra, ¿verdad, mi igual? Sí, amigo, aquí los esperamos, ¿qué dirección es? Diles, estamos en la media esquina de Insurgentes, y Tlaxcala, Tlaxcala, el puesto se llama Tacos el Gallo, y muy buenos, muy buenísimo, no, de que está rico, está rico, la verdad, y con el saludo comentando aquí, ya había probado, este, no bueno que ya había probado los de, sí, ya había probado los de suadero, el suadero empieza como, está riquísimo, está muy rico, como a las, dice que a diez, diez y media, diez y media, a doce de la noche, entonces, ahora que bien, y trabajamos suadero, pastor, longaniza, campechano, tepa suave y dorada, doradita, ya va con tus cebollitas, ahí, gratis, al gusto, salchita, tenemos una salchita de mango, perfecta, y guacamole también, que bien, excelente, esa, esa suena rica, la de la salchita de mango, sí, está muy buena, más que nada, y aquí por lo regular, chiles de árbol, chiles de árbol, es la receta secreta de aquí, está muy buena, le da el sabor, el sabor, dile, cuánto, te cuesta nada, porque lo están preguntando, el taquito te vale doce pesitos, al gusto, puede ser de suadero, puede ser reguizado, parejo, alguno que cueste un poquito más, parejo, oye que bien, el refresquito te vale veinte, aquí te esperamos, excelente, muchas gracias, ya vieron este, la verdad, esto está muy rico, en serio amigos, y pues la verdad, aquí muy recomendable, ya vieron aquí, la dirección aquí, este, ya les dijo el amigo aquí, es en la calle de Tlaxcala, esa esquina, con insurgentes, y esa que tomo, les dijo la dirección, y pues bueno, ya los acusaron desde la mañana, pero, aquí por ejemplo, ya para que encuentren de ambos, por ejemplo, de suadero, todo eso, y aparte de los guisados, pues yo creo que a las diez, diez y media, encuentran de todos, si este, quieren venir, o sea, digamos de gustar también, de todo, a lo mejor, prueban uno de suadero, uno de, pues es que, ya vieron aquí, de tripa, de pastor, y todo, como dijo aquel amigo, entonces, pero bueno, la verdad, están en serio, que están muy ricos, yo por eso, ya había probado, este, anteriormente, ya había probado, este, los de suadero, y tripita, todo eso, y muy ricos, en serio, está muy jugosito, pero, no había probado, los de, los de guisados, y por eso dije, bueno, todavía no están los otros, pero ya los probé, y pero ya probé los de guisados, también, muy ricos, en serio, tienen, tienen buen sazón, tienen buen sazón, y eso es lo principal también, bueno amigos, espero que les guste el video, la verdad, y pues ojalá que se puedan dar una vuelta, gracias por apoyarme, y pues, compartan también, por favor, porque, pues también me ayudan a, a que más gente vea el video, a los videos, y pues también que se suscriban, y nos vemos hasta la próxima. Gracias.